Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, yo soy Isa para los que no me conocen y les doy una super cordial bienvenida a esta por supuesto su casita Bueno chicas, yo estoy aquí en mi cuarto porque hoy les voy a hacer el videito, espero sea corto, no se alargue mucho De el skin care que ya lo tengo completo de tiendas de uno, voy a empezarlo a utilizar desde el primero de mayo Y bueno chicas, ya a medida que pase el tiempo pues ustedes obviamente van a seguir viendo mis videos y me van a decir si de pronto si cae bien el producto He encontrado muchas reseñas en otras redes sociales donde hay muchas chicas que utilizan y han experimentado y están utilizando el skin care de tiendas de uno Que es de los skin care más económicos del mercado chicas, porque si vamos a comparar una crema de noche o un suero facial de otras marcas Si nos damos cuenta que entre un precio y otro es bastante la diferencia Entonces ahorita chicas, en mi cabeza tengo los precios pero bueno hay unas que, hay uno que tengo aquí Aquí tengo dos, esto es una, mire una factura Esto que es, no, esta es la factura del internet que lo pagué hace ratico Y esta es una de las facturas de la última comprita que eran las únicas cositas que me faltaban Que fueron el gel limpiador, el agua micelar y el suero facial Eran tres cositas que me faltaban y las pude comprar Y chicas aquí tengo todo, todo el skin care del D1 Y les voy a mostrar producto por producto Y les voy a leer, voy a buscar mi gente, les voy a leer y les voy a mostrar Con detenimiento cada, cada producto también lo voy a sacar de su empaque Porque pues ya lo voy a empezar a utilizar Ya mañana es 28, 29, ay no se que día soy chicas No, ya mañana es 29, entonces yo creo que ya la otra semana ya lo empiezo a utilizar Entonces lo voy a sacar de sus cajitas, se los voy a mostrar Y cuando ya empiece a utilizarlos pues les voy a ir mostrando cada uno de los productos Pero ahorita les voy a leer la cajita, los ingredientes que contienen El precio por supuesto y bueno, espero les guste este videito Espero no se me aburran Y bueno chicas, vamos a empezar Ah, les voy a mostrar también otras cositas que tengo aquí también de tiendas D1 O no sé si hacerlos en otro video chicas, no sé No sé, de todos modos también quiero comprar maquillaje del D1 Y bueno, yo ya estoy utilizando maquillaje del D1 Estoy utilizando su base Que bueno chicas, les voy a hacer una pequeña muestra Por aquí tengo esta base que no la he empezado De tiendas D1 Cuesta 15 mil pesos chicas Y es maravillosa Tiene un muy buen cubrimiento Y me ha parecido de las más económicas del mercado Pienso yo, cuesta 15 mil pesos Y es muy buena chicas Ya con esta es la tercera base que utilizo Base líquida Me falta todavía la base en polvo Que no la he utilizado Quiero comprar varias cositas para también hacerles un video aparte Bueno chicas, miren, aquí están todos los productos El producto que sí estoy utilizando desde hace ya un tiempito Y obviamente este ya está empezado Es el protector solar D50 De tiendas D1 Que me costó, están en promoción Me costó 11 mil pesos colombianos Aquí arribita les voy a dejar el precio En dólares y en pesos mexicanos Para que más o menos ustedes van haciendo cuentas allá en sus países Si sale económico o no Pero chicas, a mí sí me parece realmente económico Este es un protector muy bueno chicas Aparte de que es bastante suavecito Se absorbe con bastante facilidad Y lo mejor chicas, no tiene aroma Pienso yo que cuando los protectores tienen aroma Pues no creo que sean muy buenos para la piel Pero este no tiene aroma Entonces me parece muy bueno Me costó chicas, 11 mil pesos colombianos En tiendas D1 De la marca Delia Cosmetics Casi todo el skin care es de esta marca de cosméticos Esta otra Este otro producto chicas Es gel limpiador Aquí tengo el La factura Hay otras facturas chicas Que no, no están O sea, ya las boté ya Porque como les dije Empecé a comprar de a poco Pero les voy a mostrar el precio O les voy a decir el precio De la gel limpiador Dice Dermosystem Limpieza profunda Remueve el maquillaje Elimina el exceso de grasa Hidrata Y refresca Esta gel limpiadora Me costó Cinco mil trescientos cincuenta pesos Lo voy a redondear chicas Para no ponerlo cincuenta Lo voy a redondear Me costó cinco mil cuatrocientos pesos colombianos Que viene siendo un poquito más De un dólar americano Entonces chicas Más o menos ustedes se hacen Más o menos en sus cabezas Cuanto Cuanto es allá en sus países Y miren chicas Ese es el gel limpiador Voy a traer mis lentes Porque no me los puse chicas Ya Miren chicas Por este lado les voy a mostrar El agua micelar Que también aquí tengo el precio El agua micelar Me costó Cinco mil pesos colombianos Esta es el agua micelar Tampoco la he utilizado Porque ahorita estoy utilizando De tiendas dolarcitas Que también me parecen muy buenas Pero se los voy a mostrar De una vez chicas Esta agüita micelar Esta Esta es la que estoy utilizando Ya se me va a acabar Voy a empezar a utilizar esta Pero tan pronto se me acabe esta chicas También me parece buena No es mala Es una agüita micelar buena Pero como les dije Pues el skin care Completo es del D1 Entonces Este es el agua micelar Del D1 Me costó Cinco mil pesos colombianos Por aquí está El suero facial Ultra hidratante Reafirmante Y anti edad Tiene ácido Y alurónico Aloe vera Bueno están como en inglés Los ingredientes chicas Dice Todas las mañanas El modo de uso Todas las mañanas Y noches Aplique el suero En la cara Cuello Y escote Después de la limpieza El suero también es perfecto Cuando se usa Como base Para el maquillaje Entonces Miren chicas Ingrediente principal Ácido y alurónico Reduce la apariencia Del envejecimiento Y mantiene la hidratación De la piel Mejorando su elasticidad Para que luzca radiante Joven y saludable Para todo tipo de piel Suero facial Ultra hidratante Y reafirmante Este me costó Quince mil pesos colombianos Miren chicas Les voy a mostrar Por aquí Por este otro lado La crema Contorno de ojos Esta me costó Diez mil pesos colombianos Acta para piel seca Y sensible Modo de uso En la mañana Y en la noche Aplique la crema Alrededor del contorno De los ojos Y debajo de las cejas Masaje suavemente La piel alrededor De los ojos Con movimientos circulares Y obviamente Los ingredientes Están en inglés Crema para el contorno De ojos Diseñada en laboratorios Delia Cosmetic Elimina eficazmente Los signos De envejecimiento Y fatiga En la zona Del contorno De los ojos El ingrediente principal Ácido y alurónico Cafeína Manteca de carite Extracto de Eufrasia Té verde Bueno aquí están en español Y aquí están en inglés Aquí arriba Supremamente económica Chicas Diez mil pesos colombianos Vienen siendo Un poquito más De dos dólares Creo yo Bueno voy a averiguar Aquí arriba Y les pongo El precio En la parte De aquí De la izquierda De la pantalla Esta chicas Es la vitamina C Suero para la cara Y el escote Esta es la que cuesta más Cuesta 20 mil pesos Colombianos Y aún sigue siendo Muy muy económica Chicas Es la vitamina C Les voy a leer Porque también está En inglés Y obviamente Pues en español ¿Cómo usarlo? Aplica varias gotas De suero Sobre la piel limpia De la cara Y el escote Masajea delicadamente Úselo dos veces A la semana O más frecuentemente En fusión De las necesidades ¿Cuándo usarlo? Mejor antes de dormir Al dejar el cosmético Toda la noche Sobre la piel Refuerza su eficacia Entonces Miren chicas Este es La vitamina C De tiendas De uno 20 mil pesos Colombianos Esta es otra Cremita Chicas Miren Dice Gel hidratante Para todo tipo De piel Los voy a mostrar Bien de cerca Para que lo vean Me costó 15 mil pesos Colombianos Dice Mantén tu piel Hidratada Una fórmula Extraordinaria Para todo tipo De piel Textura tipo Gel Ligera y fresca De rápida absorción Descubre la composición Hidratante De esos ingredientes Activos Aloe vera Moleculas De agua Semillas De linaza Y Betaina Suaviza Suaviza Y hidrata La piel Nutre Hidrata Y suaviza La piel Modo De uso Cómo Usarlo Masajea Una pequeña Cantidad En la piel Limpia Del rostro Cuello Y escote Es ideal Para preparar La piel Antes del maquillaje Si presenta Una reacción Desfavorable Pues suspenda Su uso 15 mil pesos Colombianos Chicas Miren Supremamente Económico Aquí está Bien chicas Gel Exfoliante Gel facial Exfoliante Controla la grasa Ácido Salicílico Elimina el brillo Limpia profundamente Sin resecar la piel Efecto matizante Control grasa Entonces Miren chicas Con extracto De té verde Y obviamente Este dice Elimina la suciedad La suciedad Y la grasa Del rostro Para todo tipo De piel Incluso sensible Suave en la piel Sin resecarla Fórmula hecha Con ingredientes Que cuidan la piel Como gránulos Exfoliantes De noel natural Que remueve Las células muertas Con extracto De té verde Aplica dos o tres Veces por semana Sobre la piel Húmeda Masajea suavemente Por un minuto Evitando el área De los ojos Y enjuaga con abundante Agua tibia Después de limpiar Completamente tu rostro Si presentas Una reacción desfavorable Pues suspenda El uso Entonces Más o menos Dos veces a la semana Se tiene que usar La gel exfoliante La gel exfoliante Primero pues El agua micelar Después la gel exfoliante Y después uno Empieza a tratar la piel 15 mil pesos Colombianos Chicas Por este otro lado Miren chicas No le he abierto Aún La crema facial Con retinol Antidad nutritiva Efecto firmeza Con ácido Y alurónico Esta me costó 15 mil pesos Colombianos Por aquí está Dice Ingredientes De esta crema Ácido y alurónico Vitamina E Aceite de macadamia Jugo de aloe vera Vitamina E Aceite de carite Crema facial Antidad nutritiva Efecto firmeza Con retinol Entonces miren Nutre la piel Hace que la piel Luzca más elástica Proporciona Proporciona Una apariencia Más joven Tal como se regresara El tiempo No lo he utilizado Chicas Como usarlo Aplica todas las mañanas Y noches Luego de limpiar El rostro y cuello La crema también Puede usarse Como base Antes del maquillaje Miren chicas 15 mil pesos Esta me costó 15 mil pesos Crema facial Antidad Esta otra crema Chicas Dice crema Anti arruga Regenerativa Para el cuidado Diario Y nocturne Reduce las arrugas Y regenera Y nutre Es una crema Nutritiva Contiene Argan Aquí está Chicas Aplicar Cada día Por la mañana O por la noche Sobre la piel Limpia Del rostro Cuello Y escote La crema Es ideal También para su Rostro Para su uso Como base De maquillaje Principios Adictivos O sea Me imagino Que los ingredientes Aceite de Argan Coenzima Vitamina D Hidromanil Duracuin QS Ay no se No se que tanto Dice chicas Entonces dice Crema anti arrugas Regenerativa Para el cuidado Diario Y nocturno Con aceite De argán Elaborada En los laboratorios Delia Cosmetic Está basada En uno de los componentes Naturales Más preciados Como es el aceite De argán Llamado El elixir De la juventud Junto con la coenzima Q10 Q10 Y la vitamina E Llamada la vitamina De la juventud También un complejo Nutriente regenerativo Ideal para efecto Bio De bioregeneración Esta chicas Me costó 10 mil pesos Colombianos Entonces está Realmente económica Miren chicas Una extrica Que les voy a Pues a meter Aquí en el video Compré también Este tratamiento Para el cabello Junto con su Acondicionador Y su shampoo De la marca Colors Los tres Me costaron 21 mil pesos Colombianos Entonces realmente Económicos Chicas Estos productos Este si Ay perdón Estos si los estoy usando Chicas A diario Ay yo lo tenía Al revés Perdón chicas Lo tenía al revés Mascarilla capilar Reparadora Estoy usando Los tres chicas Y he visto Bastante El cambio En mi cabello Pues no sé Si a todas Les caerá igual Y también Estoy usando El pre shampoo El pre shampoo Lo estoy usando Antes de utilizar Todos estos Estos tres productos Estoy utilizando El pre shampoo Acondicionador Con dos cucharaditas De aceite de coco Me lo aplico Me lo dejo Toda la noche O depende Pues si El pelo Yo lo siento Como muy reseco O algo Me lo dejo Toda la noche Y si no Pues me lo dejo Unas tres horas Me pongo Me pongo Me pongo un gorrito De baño Una bolsita Plástica No tengo gorro Me toca Que utilizar Bolsa Porque tengo Que bajar A comprar Una gorrita En el En el dólar Y después Del pre shampoo Pues si Utilizo El shampoo El acondicionador Y el Y el baño De crema Y el pelo Si he visto Que El cabello Si he visto Que me ha cambiado Bastante Porque lo tenía Demasiado reseco Pues obviamente El pre shampoo Es acondicionador Baño de crema Y el aceite Que ustedes tengan Puede ser aceite De argán Puede ser aceite De coco Puede ser aceite De oliva Y lo dejan Por el tiempo Que ustedes consideren Necesario Y después Pues se aplica En el shampoo Pues yo como Les estoy mostrando Pues estoy utilizando Este de la marca Colors También del de uno Los tres me costaron Veinte mil pesos Veintiún mil Siete y siete Catorce y siete Veintiuno Veintiún mil pesos Colombianos Chicas Entonces también Realmente económico Voy a seguir usándolos Y aparte pues Me ahorro bastante Dinerito chicas Porque me cayó bien Entonces pues obviamente Buscar la economía Y creo que este producto Me ha caído Bastante bien En la piel Bueno chicas Ahora si les voy a dejar Hasta acá el video Y chicas Tan pronto empiece A usar los productos Bueno ustedes ya saben Que este El protector solar Pues lo estoy usando Pero miren Aquí están todos los productos Creo que me faltó Una Una Que es como una Un agua micelar También Que viene como en dos capas Arriba tiene como una capita De No sé si es jabón No sé chicas Pero voy a tratar De comprarlo también Eso prácticamente Es como un agua micelar Como una gel Limpiadora también Pero a lo que se A lo que se Se bate A lo que se Se bate así De esta forma Se Las dos Las dos Colorcitos O sea El agua transparente Y la gel de abajo Que es azul Pues se mezclan Y ahí uno puede Limpiar la piel Ese fue lo único Que me faltó Pero yo creo que Pues no era necesario Porque ya tenía El gel limpiador Y el agua micelar Entonces bueno chicas Hasta aquí les voy a dejar El videito Esta es el skin care Del D1 Espero ustedes Empiecen a utilizarlo Yo voy a empezar A utilizarlo chicas Y les voy a estar A ir mostrando Como me cayó Cada producto Si me siento bien Ustedes también Pues irán Me irán Viendo en cada video Si pues Mi cara ha cambiado Un poquito Si ya no tengo Tantas ojeras Este es el contorno De ojos La vitamina C El suero facial Que estos tres productos Si nunca los he usado Pues yo creo que No Nunca es tarde Para empezar a cuidarnos La piel Entonces bueno chicas Espero ustedes también Empiecen a utilizar Estos productos Ojalá no le caigan Mal a ninguno Creo que no chicas Porque los productos Son Pues naturales Pienso yo Y bueno no naturales Porque yo no soy Conjetólogo Ni nada por el estilo Pero lo que les leí Pues si dice Aceite, macadamia Té verde Aloe vera Entonces son productos Pues si bastante naturalitos Que no van a dañar Pues nuestra piel Y creo que De pronto nos caerán bien Chicas no sé Vuelvo y les digo No soy conjetóloga No soy dermatóloga Y les digo pues Porque he visto Bastantes reseñas En otras plataformas En otros En otras redes sociales Que he visto Inclusive dermatólogas Que han Que han Hecho videitos Mostrando los productos Del D1 Y que les han funcionado Bastante bien a ellas Entonces Por eso decidí También comprar Estos productos En total Más o menos Chicas Fueron como entre 88 mil pesos Y 90 mil pesos Colombianos Que si vamos a ir A comprar de pronto Esta vitamina C En otras partes O O de otras marcas Cuestan aproximadamente 45 mil pesos Colombianos No voy a decir Pues cual Pero si he visto Que tanto el contorno De ojos El suero facial Y Y la vitamina C En otros O sea Otras marcas Son bastante costosas Y pues Entre 88 mil pesos Y 90 mil pesos Colombianos Creo que Para comprar todo esto Si es realmente barato Y chicas Como les dije Compré Diacosita 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 Ya lo último Que compré Fue El agua micelar El gel limpiador Y el suero facial De resto Pues todo lo fui comprando De a uno De a uno De a uno Hasta pues que Tuve todo el skin care Completo Bueno chicas Espero les haya gustado El video Bye Bendiciones Y las espero En un próximo video Bye chicas Bye chicas